El señor de la Junta de Vecinos habla que es muy correcto lo que él dice. En el de Norte no hay nada, no hay alambre. Si usted va y paga, hace un contrato, no tienen con qué conectarle el contrato. Es una barbaridad, ¿eh? Fíjense que es la empresa distribuidora que nos arranca el dinero, que aumenta desproporcionalmente. Y usted va y no hay. Y no es culpa de los empleados de aquí ni los gerentes. Es una culpa de la cabeza que no ha podido planificar detenerle toda la logística a las personas que trabajan aquí y en el Cibao para cuando usted haga un contrato de un contador que se lo vayan a colocar. No, pero no hay nada, señores. A veces tiene usted que comprar las cosas. Es una situación que los empleados de Norte están sufriendo con amargura porque tienen que decirle la verdad a usted. Entonces eso no puede ser. Ni para una luz ponerla en la calle, señores. Y no es cuestión del gobierno, del gobierno, del presidente. Es cuestión de quien administra que no está sabiendo administrar. No sabemos lo que está ocurriendo. Entonces es la cuestión que estamos hablando, señores. Es imposible manejar estos asuntos así, de esa manera. .